Y ayer se pasó revista, ayer fue el ensayo de las escuelas de cara al desfile militar del 5 de mayo. Faltan menos de 10 días para la conmemoración de uno de los acontecimientos más importantes para Puebla y uno de los sucesos que volvieron heroica a nuestra ciudad, la batalla del 5 de mayo. Miles de estudiantes, acompañados de maestros, instructores y padres de familia, acudieron a la revista de los contingentes que participarán en el desfile cívico-militar del próximo viernes 5 de mayo. Los contingentes se formaron sobre la calzada Zaragoza y marcharon desde el estadio Cuauhtémoc hasta el mausoleo de Ignacio Zaragoza. Este ejercicio sirve para contabilizar a todos los participantes, así como para afinar detalles para este día. Banderos, marching bands, banderas, todos los que desfilan llevan meses e incluso años de práctica y preparación. Una tradición que para muchos se pasa de generación en generación. Que ven el sacrificio de todos los chavos, de todos los alumnos, de todos los maestros, de todos los que conformamos la columna del desfile, porque no es fácil. Se puede decir que desde el año pasado termina el 5 de mayo y volvemos a aplanar el que sigue. ¿Por qué? Porque queremos que la gente cambie ese modo de pensar que nada más es porque se ve bonito. Cuando yo desfile lo disfruté al 100%, yo era del área de Banderos. Y ahorita que veo desfilar a mi hija en Banderolas, es un sentimiento, es una emoción y es algo muy padre, porque recuerdo cuando yo lo hice y ahora mi hija lo está haciendo. Más allá de marchar, para los participantes el desfile significa la oportunidad para desarrollar una habilidad o talento, para reforzar sus valores, para inculcar y ejercer la disciplina, para forjarse como personas. Nos las pasamos ensayando todos los sábados para que nos salga excelente trabajo. Es un desfile que es a nivel internacional. Créame que el entregar el alma, entregar todo el cariño que se puede, demostrando que Puebla es un buen estado y sobre todo con muchas ganas de participar. Parte de este ensayo consiste en dar dos vueltas al recorrido. Esto para que los jóvenes adquieran condición física y aguanten el trajín del desfile. Y aunque hay módulos de hidratación, en este ensayo hubo al menos tres estudiantes que sufrieron una descompensación, aunque afortunadamente fueron rápidamente atendidas. Nosotros tenemos un derecho con condición física para que no pase eso. Les recomiendo que hagan eso para que no suceda. Es muy cansado, pero vale la pena. Este ejercicio también sirvió para ajustar la logística y organización para el desfile, aunque inevitablemente causó tráfico intenso en zonas aledañas a la Calzada Zaragoza, pues mientras se realizaba esta revista, cerraron toda la vialidad y fue reabierta hasta después de las 11.30 de la mañana. Será el próximo viernes a las 10 horas, cuando, en presencia de las máximas autoridades de gobierno del Estado y del país, se lleva a cabo este desfile cívico-militar. Manuel Herrera y Májer, Noticias Poblán.